¿Cómo están? Buenas noches, mi nombre es Daniela Méndez, estoy participando para Chica el deber y tengo un reto por hacer. Tengo que pintar a un amigo con este lipstick y cumplir el reto para poder mostrarles a ustedes que si las chicas podemos hacer esto. Así es como terminamos el reto. Súper. ¿Qué se siente este pintado por una chica muy bella? Wow, increíble. Hola, ¿cómo están chicos? Bueno, decirles que estoy participando en las zapatas del deber, soy Feriana Zamora para el participo de Calle 7 y bueno, hoy día me tocó hacer un reto súper, súper divertido. Mi reto es pintarle los labios a dos chicas. Así que vamos a buscar, ¿quién es el mismo? Bueno, acá tengo a una de mis víctimas, que él es el Fer, que él es. Hola, Andra. Afirma. Bueno, te voy a pedir que quitar los labios. ¿Afirma o no afirma? Afirma por el reto. Afirma por el reto. A ver. Hace A. Afirma que está el hombre. Hermoso. Gracias. Bueno, acá lo tengo a Rubén también, un participante de Calle 7, que se sumó para tratar de hacer mi reto. Y bueno, vamos a pintarle los labios. Rubén, por favor. Ah, ah. Ah. ¿Manda un beso a la cámara? Gracias. Ahí está mi segundo reto y bueno el reto cumplido muchísimas gracias y le mando miles de besos que pudiéramos ganar el título. Hola mi nombre es Verónica Beise y me tocó concursar para la zapata el deber 2015. Igual esta vez me tocó hacer un reto muy divertido que es pintar del labio a un chico y aquí tengo mi víctima que todos lo deben conocer. Hola Angelo que tal se siente ser pintado por una de las mujeres más hermosas de las magníficas? Bueno que me pinte la boca nada cómodo pero bueno todo para poder ayudarla a cumplir sus retos. Gracias Angelo, reto cumplido Vero? Si reto cumplido un beso para todos. Hola mi nombre es Andrea Franco, estoy participando para hacer zapata del deber. Hoy día me tocó hacer el reto de pintarle el labio a un chico, aquí tengo a mi víctima y aquí tengo el arma con el que lo voy a... ¿Qué se siente ser pintado por una chica super bella? Bueno como siempre colaborando para que esta chica cumpla su reto, una chica tan linda y para que gale su concurso. ¡Fuerza Andrea! ¡Fuerza Andrea!